En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Miércoles 18 de septiembre del 2019, tenemos el día de la estrella eléctrica, Oxlamat. El quín o día número 68. La estrella, Lamat, brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Lamat nos recuerda que para los mayas el tiempo es arte. El arte nos ayuda a expresar nuestra esencia, nos ayuda a mantenernos en el momento presente. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida es nuestra propia transformación, es trabajar en nosotros, en nosotras, es conocer nuestra dualidad, nuestra luz y especialmente nuestras sombras para poder integrarlas. Hace unos días expresé ciertas sombras, ciertos malestares que tenía. Y lo hice y lo hice y lo he hecho anteriormente como una forma de expresión. Todos tenemos sombras. Hay que expresarlas, hay que expresarlas pero no quedarnos atascados en ellas. Molestarnos No es malo. La cuestión es no vivir molesto todo el tiempo, que las sombras nos gobiernen. Y una manera para mí para expresar es hablar con ustedes. Es como expresarlo, ¿no? Y sentir que quizá la otra persona puede también. Si escucha el video es como una manera de expresar, ¿verdad? O sea, es diferente pero es mi manera y me ayuda. Pero me salgo de ahí, no estoy molesto ni nada. Y quizá se puede ver como que el mensaje de alguna manera se contradice al expresarlas. Pero es importante reconocer las sombras y expresarlas de alguna manera. Porque nos han enseñado que alguien es espiritual, es alguien que nunca se enoja, nunca se molesta, siempre está. Simplemente no se deja ir. Hubo un tiempo que se habla del Cristo, ¿verdad? Que en un templo llegó y se estaba haciendo como un tipo de negocio y cosas y comenzó, se molestó. Entonces eso es importante, ¿verdad? Y bueno, reconocerlas, eso es parte de nuestra transformación, de nuestra obra de arte. Conócete a ti mismo, lo hemos escuchado en las grandes culturas ancestrales, ¿verdad? En templos. Pero como que decimos, pues si me conozco, ¿cómo no me voy a conocer si soy yo? O sea, no por el espíritu habitar un cuerpo. Es conocer esas tendencias. Aspectado en sombra podemos ser muy dramáticos. Podemos tener un diálogo interno del ego, ¿verdad? Controlándonos, diciéndonos qué hacer. Nos podemos identificar mucho con las posesiones, con el dinero, ¿verdad? Sentirme como una estrella de cine muy famoso, etc. Por la cantidad de dinero que tengo. Y eso solamente son papeles. Cuando trascendamos el portal de la muerte. Ahí sí, cada quien lo que hemos sembrado, ahí nos vamos a dar cuenta, esa transición. Ahí es el cielo o el infierno. Y dependiendo, ¿verdad? Porque los planos astrales. Entonces si eres alguien que a lo mejor, pues, tuvo muchísimo dinero, pero, pues, no ayudó, eras envidioso, no compartías, te creías mucho por tu dinero. Es muy probable que transites, pues, una, una, ahora sí que una transición, valga la redundancia, que a lo mejor va a ser más densa. Y ahí no va a importar que les digas, no, es que mira todo el dinero que tuve, de todas las casas. Oye, ¿y por qué no ayudaste a esa persona que no tenía ni un lugar para dormir y tú tenías varias? Bueno, es que, pues, no la conocía y, pues, ya sabes. O sea, eso no va a valer, ¿no? Tonal 3. Ox. La Sagrada Trinidad. La vibración de activar el servicio en esta trecena maya para alcanzar el propósito del enlazador. Soltar. Practicar el desapego. Crisis es igual oportunidad. Y lo hacemos a través de la estrella, manteniendo la paz y armonía. Recordar que, aunque sea para muchos, pues, se puede sentir como una onda pesada, una onda fuerte, ¿verdad? La del enlazador. ¿Por qué soltar? Y podemos sentir crisis si no queremos soltar algo que, que ya sabemos que tenemos que soltar, algo que no aceptamos, entonces ahí es el problema, es dualidad, es como los, porque si sueltas adelante el enlazador sin problemas, transitas la onda sin problemas, pero si estás, hay más tendencia a pegarnos y cosas así. Y bueno, el tonal 3 es el servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio a los demás. Cooperar para la sanación de la conciencia de la tierra, ¿verdad? Hay dos caminos, servicio al ego o servicio a los demás. La mayoría brindamos servicio al ego. Solamente me importo yo y quizá mi familia de sangre. De ahí en fuera, de vez en cuando hay una limosnilla, algo así, ¿verdad? Si me sobra. Nos, tranquilo, por favor, déjala, nadie quiere tu hueso. Tú se lo llevas y luego ahí andas de envidioso. No, ya que nadie quiere tu hueso sucio. Es que le lleva el hueso y luego le gruñe como si se lo fuera a quitar el pacal a malla. O sea, es como te lo pongo y brr, o sea, pues no me lo pongas, ¿no? ¿Qué pasa, chavo? ¿Verdad, ratoncita? Que te hace así, te provoca, pero tú eres más inteligente y eres más tranquila. Nos guía el humano. El glifo maya número 12. Espérate tantito. Y luego, ya está con su hueso, pero es así, es una de las cosas del perro, ¿no? Que pueden ser posesivos, dominantes, más el alfa. Y bueno, el humano es el libre albedrío. Somos seres espirituales encarnando en un cuerpo humano. Hay ciertas lecciones que solamente recordamos, aprendemos en una experiencia humana. Especialmente aquí con la desificación, por eso las emociones se pueden sentir tan fuertes. Puedes sentir el cielo, pero también el infierno en esta dualidad. Y entre más estás así como arriba, tiendes a bajar. Por eso los grandes maestros usualmente mantienen más la paz. Porque cuando estás en paz, ya no estás como tanto en la dualidad de yéndote para arriba y para abajo, ¿no? Sentimos que las emociones ideales es estar enamorado o estar en una super fiesta reventándote de lo lindo. Así como, wow, así sentimos. Pero como vas creciendo y evolucionando, te das cuenta que es más valioso estar en paz. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Eso es bien importante. Y toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. El kinanálogo, el don, el aliado, es el mono, Chuen, Clifo Maya número 11. El mono Chuen es la inocencia, es ser como niños. Un mono es como anda jugando todo el tiempo. Ahora que estuve allá en Yaxilán, pues estás en la selva y los ves a los araguatos, a los araña. Y están ahí jugando, columpiándose, son bromistas, tiran cosas, son como niños. Entonces reírnos más porque la mayoría somos muy serios. A mí me encanta porque me hacen reír, me hacen reír como juegan, lo que hacen, sus actitudes, sus personalidades. Maravilloso. Eso se los agradezco muchísimo porque los seres de la naturaleza, las mascotas, como les llaman, tienden a elevar tu vibración. No sé si recuerdan la película El Secreto hace años, ¿verdad? Que revolucionó y todo. Como hablaba de una de las maneras de elevar tu vibración cuando estás triste y todo, como los seres de la naturaleza. Entonces reír. De otra manera, cuando aparece el mono es probable lo improbable. Y si llega a suceder alguna situación inesperada, pues no tomárnoslos tan en serio. Porque de otra manera el mono hace travesuras y se puede poner más caótica. Poder oculto de el caminante del cielo. Ven. Clifo Maya número 13. El caminante es la energía de Kukulcán, de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada. Y es el poder de liberar. Liberar creencias especialmente. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Dependiendo mis creencias, mis filtros. El caminante también es la vibración de explorar los espacios, vigilar la mente. Ese es un trabajo continuo. Tienes que estar recordándote conscientemente. Prestar atención a los pensamientos. Porque la mayoría vivimos más del 97% inconscientes. Si no es que más. De acuerdo a Sadhguru, que es un gran maestro, vivimos 99% inconscientes y uno conscientes. Pero bueno, mucha gente es así como muy difícil de creer eso. ¿Cómo puede ser posible? No por estar despierto y todo. Puedes vivir vidas inconsciente. Inconsciente, sin conciencia. Sin tomar riendas de tu vida. Dejando que las cosas te pasen, reaccionando. Puede tomar vidas, liberar ciertas creencias. Quien antípode al reto desafío del día es el espejo. Glifomaya número 18 y el espejo es snap, refleja lo que es no miente. Si miras al espejo, te gusta lo que ves reflejado en tu vida. ¿Te gusta tu vida? Yo antes, a pesar de que ganaba muchísimo más dinero, muchísimo más. Según yo, como que eso me iba a hacer feliz, pero no era feliz. Tenía mucho estrés, mucho estrés. O sea, y era como, pagaba más de mi celular mensualmente que lo que pago de alquiler. A ese grado. Mucha gente, ah, así es. O sea, nada más para que te des cuenta. Yo ya andaba por el camino de la torcidez. Ya perdido en el maya. O sea, totalmente sintiéndome importante acá, ¿no? Con mucho estrés y ahora vivo una vida más tranquila. No tengo todo eso, pero no lo necesito, pero soy más feliz. Hago realmente lo que amo. Amo estar aquí. Amo hacer estos videos. Amo atender el jardín. Amo hacer, lavar los platos. Mis cosas, barrer. Amo hacer cosas que antes pagaba para que lo hicieran. Ahora lo hago y en esa simpleza encuentro una paz, una satisfacción maravillosa. Y luego hasta le hace difícil a la gente porque ahorita casi no quiero salir. Ahorita estoy como en una etapa donde no quiero salir, quiero estar aquí en paz. No digo que nunca voy a salir, pero así es y hago lo que siento. Ahora mi hermana que me comentó, dice, oye, no, hay que ir acá y eso. Y yo así como que no mucho. Ay, ándale, ¿por qué no? Y discúlpame. Pero antes como, ay, sí, sí, sí. Y no hay que decirlo. Y ahorita estoy muy bien aquí. Si quieres venir, no necesito ir a ningún lado. He viajado mucho y eso no quiero decir que no lo voy a hacer, pero me he movido mucho. Y finalmente estoy en un lugar donde estoy más en paz que cuando salgo. A veces encuentro más conflicto, tanta gente y cosas así. Por ejemplo, yo no he ido al cine en años, a un centro comercial en años, donde antes más de joven me iba y compraba cosas y con mi dinero y me sentía que tenía cosas y bien especial. Y bueno, castillo blanco norte del cruzal de la muerte, en la onda encantada de la muerte. Hay que soltar, practicar el desapego hasta del mismo desapego. En el año del mago magnético, sabiduría ancestral, un año para vivir con integridad, va a ser puesta a prueba nuestra integridad, estar en situaciones que a lo mejor ahí uno puede decir es que si hago esto, nadie se va a dar cuenta y obtengo este beneficio. Los ojos del gran espíritu siempre están viendo y no se van. Por eso todas esas personas que han generado sus ingresos y todo de manera fraudulenta, que creen que engañaron a todos y como no hay pruebas contundentes, ya se la libraron. Cuando transites, te vas a dar cuenta, ahorita ya no hay más. Bueno, hay lo que tú quieras creer. Los mayas sabían de que hay más, que hay reencarnación por un periodo hasta que alcancemos cierto nivel y trascendamos, pero todavía estamos muy salvajes en el aspecto de realmente muy materiales y muy como pensando que la felicidad es la acumulación de bienes y lo material, etc. Y bueno, esta trecena maya del enlazador, Simi, aquí vamos en esta secuencia en el Solkin, aquí trascendemos con el espejo. Esta es mi trecena maya y este es uno de mis propósitos. Entonces, imagínense, nací en esta, entonces sí, y cuando me di cuenta, cuando me compartieron una lectura y me dijeron que es importante practicar el desapego, hasta del mismo desapego, el soltar, eso tuvo una gran influencia sobre mí. Porque a pesar de que sentí que, o sea, ya había transitado, sentí que había conocimiento y todo, estaba sumamente apegado en mis relaciones. Casi en lo material ya no, porque hace 10 años comencé a soltar muchas cosas, poco a poco fue un proceso, no es fácil. Pero te vas dando cuenta, pero sentía que eran las relaciones y por eso ahorita en mi caso es transitar mi camino solo y no porque digo, ah, es que lo tengo que hacer. O sea, empecé, dije, voy a caminarlo solo para, para ver cómo me siento, pero ahora me gusta mucho, me gusta más, por la libertad. O sea, algo a mí que para mí es básico, es la libertad. Está en lo primero, todos tenemos prioridades y una es tener libertad, por eso hago lo que hago, como lo hago, la vida que vivo. No me gusta que alguien me diga, no, no puedes hacer esto, o como en un trabajo de que no puedes, o en una relación a fin de cuentas, no es lo mismo. O sea, tienes beneficios maravillosos en una relación, pero también solo, sola. Y ahorita estoy en eso porque la mayor parte de mi vida la caminé acompañado. Entonces, bueno, ahorita me toca, sí, no digo que nunca, pero para mí es muy importante. Y si no soltamos, si no practicamos el desapego, simplemente vamos a transitar una crisis. Sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual a oportunidad. Por eso la energía del enlazador se relaciona a la oportunidad. Porque si soltamos y todo y esa crisis nos, la crisis se da, es una manera del gran espíritu de invitarnos a hacer, forzarnos casi casi a hacer un cambio que tenemos que hacer que hemos negado. Porque es, por ejemplo, cuando te niegas una relación que ya no funciona y sigues ahí apegado y va a funcionar y estás y lo voy a hacer y todo, crisis. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia en tu dualidad, acerca de tu luz, tus sombras, dones, propósitos, desafíos. Una lectura de tu carta natal maya es una herramienta maravillosa de autoconocimiento, es terapéutica. Si la carta no es para decirte lo que te va a pasar, si tu pareja anda con alguien más o cosas así, no. Es para decirte la tendencia para los mayas, el sol, aquí está este solecito aquí, brillando. Emite 260 pulsaciones, conocer la frecuencia que naces te hace fluir más en vez de ir en contra. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una video lectura, 35 minutos, compartiendo información, la cual es una herramienta que te ayuda en tu camino. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Quieres dejar de repetir patrones, atraer a las mismas personas, situaciones, cambia. Las cosas no van a cambiar, hay que cambiar. Esto te ayuda a ser más consciente. Ahorita alguien me dijo que comenzó a leer la carta y todo eso, pero pues se dio cuenta que casi, casi, pues estaba trabajando la energía en sombras. Y hasta como que, pues fue una sacudida así media fuerte, ¿no? Pero ya cuando, porque al principio no lo queremos reconocer, pero nos cuesta. Pero una vez que lo reconoces, no es malo. Todos tenemos sombras, todos. Sería patológico no tenerla. La cuestión es de que si las manejas o te manejan. Y la mayoría de las sombras nos manejan. Y me escribió un buen párrafo explicándome, dándome las gracias en verdad. Porque como le había obtenido mucho entendimiento en diferentes cosas. Y bueno, fue como un abrir de ojos. Y a veces eso es como una fuerte sacudida, ¿verdad? Porque de otra manera lo negamos. Como esas personas que se enojan y siempre están enojadas y les dices, oye, es que te enojas mucho. ¡No es cierto! Y así, o sea, en su mundo no, es normal. Pero ya cuando lo escuchas de alguien más y todo, de algo, pues es una lectura, video y todo, es largo. Pues comienzas a darte cuenta y dices, híjole, a lo mejor si soy así, ¿verdad? Tengo esa tendencia y ni me he dado cuenta. Si te interesa o alguno de los servicios que se ofrecen, visita factormaya.com Si deseas hacer algún tipo de donación, hay un Perritos Callejeros que aquí que ayudo. Es un centro aquí de apoyo para Perritos Callejeros. Agradezco cualquier moneda porque el alimento, pues sí, sí se va y son varios. No se les da mucho, se les da suficiente ahí para que la pasen. Te agradezco infinitamente y eso cuenta cuando uno trasciende, en verdad. Las acciones de corazón. Han habido muchas personas que han visto mis videos y todo, pero sin conocerme físicamente y me han apoyado y a mí se me hace maravilloso porque es como total desapego, ahí está. Si te interesa, hay un botón ahí en la página web que dice donación vía PayPal. Se puede hacer con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un húnafku, eva maya, emajón.